Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a saber si tu computadora es compatible con el nuevo sistema operativo de Windows 11 vamos a saber si puedes o no instalar o actualizar al nuevo sistema operativo bien Microsoft en su misma página nos da miren quiero que observen acá los requisitos mínimos que tu computadora debería cumplir para poder instalar el nuevo Windows 11 no miren acá están algunos requisitos el procesador como mínimo te pide que tenga un gigahertz o de ser posible con dos o más núcleos bien memoria ram mínimo te pide 4 gigabytes almacenamiento 64 gigas el firmware del sistema que sea wifi y el TPM que tenga habilitado tu computadora bien para resumirles los que o los principales requisitos que más problemas nos traen para poder instalar o actualizar al nuevo Windows 11 es el firmware del sistema y el TPM ok en caso tú tengas uno de estos dos problemas te voy a dejar un link en la descripción de este vídeo para que lo puedas solucionar bien pero como nosotros sabemos si nuestra computadora cumple o no con todos esos requisitos que nos está explicando acá la misma página no para comentarles que el mismo Microsoft nuevamente nos trae una aplicación para que te lo compruebe directamente este link miren este link se los voy a dejar también en la descripción de este vídeo para que ustedes puedan descargar esta aplicación miren se llama windows psg el check ok le voy a dar un clic acá para descargarlo espero unos segundos miren ya se descargó y voy a instalar acá lo tengo miren izquierda acá está windows pc le voy a dar un clic a ver para que se instale de manera automática acepto los términos le doy en instalar espero unos segundos hay que la aplicación instale ok le doy en finalizar miren acá asegúrese de que esté marcado para que se les abra automáticamente la aplicación finalizar y quiero que observen que acá les debe saltar viene acá les debe saltar la aplicación después de ser instalado bien donde comprobamos miren si la computadora cumple o no con los requisitos no acá miren acá dice presentamos windows 11 vamos a comprobar si este equipo cumple los requisitos del sistema si es así podrá obtener actualización gratuita cuando esté disponible entonces le damos un clic donde dice comprobar ahora miren les va a saltar una ventanita a ver comprobar ahora y me dice miren me dice este equipo cumple con los requisitos de windows si quieres ver las especificaciones le damos acá a ver todos los resultados damos un clic y miren acá todos los requisitos que nos pide windows aparece con el check verde no quiere decir que si cumple ok miren el arranque seguro es el wifi es el firmware que les comentaba si cumple en la mayoría de casos cuando no tienes o has instalado el sistema windows 10 pero hace mucho tiempo no cumple con este requisito ok pero si se le puede cambiar para que cumpla el requisito no otro problema miren estos dos son los problemas principales ok y el tpm está habilitado en este equipo también lo podemos habilitar el procesador memoria todo está perfectamente no entonces si cumple ok como les comentaba si tienes algún problema te voy a dejar el link para los dos primeros casos porque son los que más problemas nos trae el link del vídeo para que lo puedas solucionar bien yo me voy a quedar hasta acá no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal